Daniel, pues muchas gracias por la entrevista. Cuéntame, ¿por qué amigos nada más? ¡Qué gacho! No, para nada. Pues sí, bueno, más bien tienes razón, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Hay veces que queremos andar con esa persona que es nuestro amigo o nuestra amiga y pues no nos pela, ¿no? Y nos mantienen en esa friendzone, en esa famosa friendzone que es tan terrible y tan desgraciada porque pues ni nada más te dan alas y no te dan nunca el sí, ¿no? Entonces por eso se trata esta canción de Amigos Nada Más. Es una canción que además a las personas como yo que viven solas, pues de repente tienes mucha gente que te rodea, de repente en las presentaciones pues mucha gente se acerca a ti y cosas así, pero llegas a tu casa y te enfrentas con la realidad de la soledad, ¿no? Hay una frase donde dice, este, domingo de llorar, domingo de matar la vida, dos de la mañana. Y es verdad porque te digo, puedes tener a mucha gente a tu alrededor durante tu vida, pero llega el domingo a las dos de la mañana y estás solito. Entonces por eso, Amigos Nada Más y no pasa otra cosa. Oye, qué bien. ¿Cómo se va a llamar el EPE? ¿Tiene algún nombre? Amigos Nada Más. Amigos Nada Más. Oye, yo creo que queda muy bien porque estaba viendo hace unos días una entrevista que diste con Gustavo Adolfo, en donde aclarabas que nunca fuiste nada de Juan Gabriel, que nada más fueron amigos, nada más. Así es, es correcto. ¿Por qué de pronto se tergiversó todo? Pues bueno, yo creo que mucha gente se va por el escándalo, ¿no? Digo, en primera, para empezar, eso tiene más de 15 años, yo creo, más o menos. A mí fue una persona que me ayudó, como siempre lo he comentado. Y pues, desgraciadamente, en esa época había un manager que chantajeó a Alberto, de alguna manera, diciendo que iba a decir que andaba con un menor de edad, que era yo, ¿no? Pero, pues en realidad, pues ni andaba conmigo, ni lo chantajeó por fin, ni nada. Y pues lo único que sucedió es que no me dio los temas que me iba a dar el señor Juan Gabriel, ¿no? Entonces, pues fue una pena en ese sentido. Pero bueno, sin embargo, pues mi lealtad hacia Alberto y mi amistad hacia él siempre fue muy agradecida y eterna. Entonces, pues por lo menos conservé su amistad hasta el día que falleció, ¿no? Desgraciadamente. ¿Este manager fue Joaquín Muñoz? No, hombre, para nada. ¿O tal caso? ¿Otra persona? No, 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 para nada. Se llamaba Ralph, Ralph Hauser, era un manager. Y por cierto, déjame decirte que Joaquín Muñoz nunca fue su manager, ¿eh? Ah, ok. Era su asistente, jamás fue su manager. Que luego anda inventando esto de que todavía Juan Gabriel vive. ¿Tú tuviste la oportunidad de despedirte de Juan Gabriel? Pues no, en realidad no. Él estaba en Estados Unidos trabajando y cosas así. Pero pues bueno, desgraciadamente Alberto se nos fue y se convirtió en música. Que fue lo que siempre fue, ¿no? Eso es importante. ¿Y tú puedes cantar? Pero no es lo que me gustaría que anden diciendo eso. ¿Tú puedes cantar temas de él? Sí, he cantado temas de él. He intentado hacerle homenaje en todos mis shows en vivo. Tú sabes que ahorita está un poquito complicado la situación de grabar sus temas. Porque la familia, en este caso Iván, que yo tengo el gusto de conocerlo y conmigo siempre fue buena persona. Iván tiene muy cerrado el grabar composiciones de Juan Gabriel, ¿no? Es por eso que la verdad ni lo he intentado. Porque pues ahora sí que es perder el tiempo, ¿no? Claro. Hace una tontería el no poder grabar canciones de él. Porque pues es uno de los más grandes compositores que ha dado México. Y pues al fin y al cabo son regalías, ¿no? Regalías que le han traído a la familia. Entonces la verdad desconozco por qué no permiten grabar sus temas. Pero pues bueno, nadie puede impedir que los podamos cantar en vivo, ¿no? Entonces en mis shows yo le hago homenaje al señor Juan Gabriel. Claro. Yo quisiera saber, ¿qué pasó con tu vecina? ¿Le ofreciste una disculpa? ¿Hablaste con ella, con el vigilante del lugar donde vives? Mira, te voy a comentar algo y me da gusto el tener la oportunidad. Esa situación que se vivió es porque toda reacción tiene otra, ¿me entiendes? Toda acción tiene una reacción. Entonces lo que sucedió con mi vecina es de que ella era una persona que ya tenía problemas, no solamente conmigo, sino con varios vecinos. Porque ponía unos tubos en la calle para que no se estacionara la gente. Mucha gente tuvo problemas con ella porque además era una persona un poquito agresiva en realidad, te lo puedo decir. Entonces, desgraciadamente, el día que yo llegué, la regué porque yo estaba tomado. Y entonces empecé a quitar los tubos porque se iban a estacionar unas personas que venían conmigo. Es una estupidez, o sea, la cagué tal cual, ¿no? Por supuesto. O sea, eso es un hecho. Te lo digo aquí, la cagué. Por supuesto que después se dio la situación de que ellos vinieron a buscarme aquí a mi casa, se metieron junto con el vigilante a buscarme y rayaron mi camioneta y me vinieron a amenazar con una pistola. Entonces, eso no lo dije y no se dijo porque yo la que quería ya era parar el problema, ¿sabes? Pero por eso fue mi reacción de yo irles a rayar su camioneta. En ningún momento yo la agredí personalmente, en ningún momento la amenacé con un cuchillo, en ningún momento sucedió ese tipo de cosas. Lo único que hubo fue una reacción a una acción que ellos tuvieron. Bueno, desgraciadamente lo hice porque yo estaba en un estado no consciente, estaba fuera de mis cabales, estaba ebrio, ¿no? Oye, Daniel, ¿pero cómo fue el proceso? Primero tú te enojas, quitas los tubos, que son unos baldes también, ¿no? Así es. Después la vecina va a tu casa a amenazarte con una pistola. Así es, vino el esposo y vino la vecina, el esposo traía una pistola, empezó la vecina a rayar mi camioneta y fue cuando yo respondí y subí a rayar la suya. En realidad pasó un lapso en lo que vinieron a amenazarme con la pistola y rayó mi camioneta, pasó un lapso de unos 10 minutos porque llegaron patrullas, yo vivo dentro de una unidad, ellos se metieron ilegalmente a mi unidad, no debieron de haber, no podían haber entrado porque es propiedad privada, al fin y al cabo. Entonces llegó la patrulla, estuvieron ahí un par de minutos y cuando se fueron fue cuando yo subí, porque te digo, estaba fuera de mis cabales, subí y le rayé su coche. Ahora, desgraciadamente te voy a decir algo, en este caso pues yo soy figura pública de alguna manera y esta persona mandó el video con toda la intención de afectar mi imagen, ¿no? Por supuesto, digo, acepto que fue mi error. Porque también hay un audio, ¿no? Donde se escucha aparentemente tu voz donde dice, ay, que te van a violar a ti y a tu hija y no sé qué. Pues mira, eso la verdad no sucedió, eso es algo que también está montado. Desgraciadamente no controlas ese tipo de cosas, ¿sabes, amigo? No controlas ese tipo de situaciones y por eso lo que yo quise fue parar el problema, ¿sabes? O sea, decir, ¿sabes qué? Sí, la regué, discúlpame, que fue lo que sucedió, discúlpame, le pagué su camioneta, ella no me pagó la mía, por supuesto, pero pues bueno, ahí yo quise ya parar la bronca. Esta casa me entero que ni siquiera era de ellos, era una casa rentada, donde ellos pusieron las cámaras, ellos pusieron las cosas estas y te digo, se hizo viral, pues porque yo soy una persona conocida, ¿sabes? Claro. Pero a lo que voy es de que afortunadamente, dentro de todo, nunca se agredió realmente físicamente a una persona, ¿me entiendes? Nunca hubo una agresión física porque si no yo estaría en la cárcel, para empezar. Entonces, eso es una realidad. Nunca hubo una denuncia penal, nunca hubo nada así porque ellos también ya sabían que tenían varios problemas, ¿me entiendes? O sea, incluso varios vecinos de aquí me dijeron que vieron la acción de la pistola y todo esto. Me dijeron, oye, cualquier cosa que necesites, nosotros fungimos como testigos y nosotros te apoyamos, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy tranquila y muy reservada. Yo nunca me he metido en escándalos. Digo, los escándalos en los que me he metido han sido ajenos a mí, ¿me entiendes? En este caso, pues fue una tontería que la verdad, afortunadamente, me hizo centrar cabeza, me hizo reconocer que yo necesitaba ayuda, por supuesto, y que sucedió por algo, porque también te voy a decir algo, si me hubiera pasado aquí en mi casa lo de la trombosis, tal vez yo no tendría pierna, ¿sabes? O tal vez yo no estaría vivo. Entonces, por algo pasaron las cosas en ese momento que pasaron, fue algo que a mí me hizo madurar mucho, fue algo que a mí me hizo crecer como persona. Obviamente es algo de lo que me arrepiento, porque mucha gente ni siquiera me conocía y me conocía en una cosa muy fea, ¿no? Muy desgraciada, en realidad, y muy desafortunada. Así es. Daniel, pues qué gusto poder platicar contigo y conocerte un poquito más y también aclarar estos temas que para mí sí era muy importante que lo aclararas. Te agradezco mucho. No, pues a mí también me da mucho gusto, te agradezco muchísimo. Invito a la gente, por favor, a que me sigan en mis redes sociales. Es Daniel Río Lobos en Facebook, Daniel Río Lobos en Twitter, está verificada la cuenta. Está también el Instagram, que es TheRíoLobos. Y pues bueno, que apoyen esta canción que se llama Amigos Nada Más, mi disco Dinastía, mi disco Lo que piensan de mí. Y pues que, por favor, lo descarguen de todas las plataformas digitales. Aquí está físico, pero que lo descarguen de las plataformas digitales, por favor. ¿Cuántos discos llevas ya? Este es mi cuarto disco. Ah, o bueno, el que viene es el cuarto, el EP. Es el cuarto, sí. Ah, perfecto, muy bien. Pues te agradezco mucho. Gracias a ti, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego, bye.